Lea el cruz deportivo, lea el cruz, lea el cruz, lea el cruz, su problema justifica el adjetivo, eres tú, a pesar de tu grandeza, solo un cruz deportivo, el deporte es tu único objetivo, y al cañón, al cañón, que son hombres aquí, y al cañón, al cañón, que son hombres aquí, voy a cantar la teva gloria, a fin en el mes de la veu, es la página, no es neta, no es tolla, no es porca, canto, y con todo el reu, campeón del Señor y yo, con leal rivalidad, tú te impones un regalo de desafío, se enseñó con tu rivalidad, a por todas el cañón, lea el cruz, tu nobleza justifica el adjetivo, Eres tú, a pesar de tu grandeza, solo un cruz deportivo, el deporte es tu único objetivo, y al cañón, al cañón, que son hombres aquí, y al dorado, y al cañón, al cañón, que son hombres aquí, y al cañón, y al cañón, que hay un tipo tipo, el cañón, al cañón.